El otro día les comentaba que los presupuestos generales del Estado del 2018 iban a ser muy buenos para Melilla. Solamente esperemos que este gobierno los cumpla. Los cumpla porque el Partido Popular lo ha hecho. Una de las cosas importantes que venía es una bajada de impuestos. Importante. Un 10% en IRPF. Por ejemplo, un sueldo de 2.501 al mes, al año va a tener un ahorro de 650 euros de impuesto que no va a pagar. Si además es un funcionario público que tiene 1.75 de su vida, pues se va a encontrar con otros 600 euros más. Que eso es dinero para el bolsillo. Y si usted gana, por ejemplo, 3.500 euros al mes, pues usted de ahorro de impuesto va a tener 1.100 euros al año. Sobre 1.100 euros al año, que es que es importante. Más si también se le sube usted el sueldo porque es funcionario público, usted va a tener otros 875 o 900 euros de incremento de sueldo. O sea que bajamos los impuestos este año. Y eso son 3 millones o más para todo Melilla de ahorro de IRPF este año. Muy buena noticia de este PG que dejó hecho el Gobierno Popular.